A ver, estamos de acuerdo en que un presidente arbitral tiene que defender a los suyos, lo puede, pero... Reconocer, hemos cometido errores, es verdad que el tema de las manos nos preocupa, que los entrenadores incluso no saben cuándo se pitan y cuándo no, que ha habido una reunión con los entrenadores y nos han efectivamente explicado que hay momentos en los que tienen serias dudas, en las que los hábitos le faltan el respeto a los entrenadores, hay que pulir cosas, nos estamos equivocando, las reuniones tienen que ser seguramente más positivas, hablar a final de partido nos puede llevar a problemas, pero creo que el VAR, efectivamente, como ha dicho, hay que abrir a todo el mundo, saber las conversaciones como son, es la única parte que estoy de acuerdo con él, porque además él sabe que se va a producir, con lo cual no pinta nada, sabe que se va a escuchar el VAR, con lo cual él anticipa como, uy, voy a hacerlo eso, está probado y se va a hacer, diga lo que diga Medellín Cantanejo, se va a escuchar el VAR, diga lo que diga, pero, moving, es muy grave, utiliza la palabra moving para decir que rodean al árbitro, no, cuidado, amigo, ¿eh? Bromitas, Medina, no, ¿eh? Bromitas, no, creo que se ha pasado de listo. Claro, por la gente que lo sufre, por debajo. Por no saber lo que significa moving, entre otras cosas, claro, hay que saber, cuando se habla, saber lo que significan las palabras, ¿eh? Eso, quizás es un...